Bueno, llegamos a Cádiz, España, estamos aquí con la música española con una de mis favoritas, el flamenco. O las bulerías, y bueno, vamos a sacar una vista para ver, perfecería, maresquería, me encanta esa música, bueno, y tenemos. ¡Cádiz! Oiga, qué música tan bacana. Esta música española, a mí me matas. Buenísima. Ya tenemos imanes. Y aquí es famoso el pescado frito, pero vamos a ver, porque hay muchos platos. Quiero probar algo nuevo. Bueno, porque el pescado frito tenga una derecha especial, pero no lo sé. Nunca se sabe con esta gente porque hacen a veces cosas que no te las esperan, mira, por ejemplo. Ahí está. Platos claves. Mira lo que tienen. Surtido frito de gadino. Bueno, hay muchas elecciones. Ah, Plaza de las Flores, llegamos. Nos habían recomendado ir aquí a la Plaza de las Flores. Porque estoy haciendo un video. En Cádiz es para comer la Plaza de las Flores. Vamos a buscar porque hay muchas variedades. Nunca se sabe. En Portugal es muy típico el bacalao. Me parece que ellos saben prepararlo de una manera que nosotros no sabemos porque lo preparan para todo. Imagínate, va alguien a hacerte una visita y te hacen bacalao. Que no es algo normal. Ahí está lo que son las tapas. ¿Qué es esto? Tapas es comida en pedazos chiquitos, como acá pueden ver. Espera que toco más con la cerveza. Esperto chiquito con comida. En España. Se llaman tapas. Esto es lo más que muevo en España para comer. Entonces voy a bajar hasta acá. ¡Saludos! Corro de la chilla.